¡Suscríbete al canal! Ya que cuando Mystic era Místico y decían que el güey le copiaba los pupilentes, le copiaba las movidas, le copiaba las llaves, hasta los pinches calzones dicen que le copiaban Era cuando los aficionados empezaban a especular, empezaban a soñar sobre una lucha entre Rey Misterio y Místico Bueno, ya sabemos como terminó todo Místico se fue a la empresa WWW Donde más tardó en llegar, que en ser respetito por sus errores, no eran realmente tan tontos que ni él mismo se soportaba Recuerden que la lucha libre del Rey, todo lo que tenga que ver con este deporte, lo importante siempre es la comunicación Entonces el señor Místico, como, no me gusta el inglés güey No la hizo, simple y sencillamente Adentrándonos a lo que fue la lucha No hubo una base sólida para esta rivalidad Simple y sencillamente, AAA se escudó en el término Dream Match Aunque la verdad, y que no tiene nada de malo, AAA hizo esta lucha para sacar beneficios Ya que sus últimas contrataciones han sido de buen barro En lo particular para mí, esta lucha fue demasiado lenta Pecó en su lente Parecían dos caracoles compitiendo Pensé que iba a comenzar de una manera clásica Un llaveo contra llaveo De una manera lenta Que poco a poco iban a ir subiendo la velocidad Pero no fue así Si bien hubo buenos spots Aunque el pinche Místesis la volvió a cagar una y otra vez Y aunque está bien que se equivoque El güey casi se parte la madre en ese spot Donde lanza a Rey Misterio con un suplex hacia la mesa Ya que le ganó el peso, se resbaló O no sé qué chingados pasó Está bien tener errores en el ring Cualquiera los puede tener Pero pobre Místesis, ya date un pinche baño cabrón Porque un día de estos, te nos vas a desnudar Hay que resaltar la producción que Rey Misterio le invirtió en su vestimenta Ya que estuvo bien pinche hermosa Era un pinche acá, una águila acá Con sus pinches alas metálicas y todo el pedo Eran motorizadas las alas en negro con dorado Bien preciosas El místesis no se quedó atrás Aunque el güey solamente descendió con una pinche cadena Y una madre en la cabeza Fue una entrada espectacular Ya que recuerden que Triplemanía es un evento Donde Triple A celebra sus 23 años Siguiendo con lo que es la lucha Como comento, siempre fue lenta No puedo dar una opinión o una explicación A por qué se debió esto Pero hay que comentar que la lucha se llevó de una manera americanizada ¿A qué me refiero con esto? Dejamos los lances, las llaves, el llaveo y contrallaveo atrás Ya que la lucha empezó a tomar otro rumbo Donde la mesa de comentaristas quedó semirrota Donde como comento, místesis casi se parte a la madre En un suplex en una mesa Y empezamos a ver cómo cada uno de ellos Se cumplaba sus movimientos finales Esto no es extraño ya que Triple A Tiene un estilo no únicamente como lucha libre clásica Sino que juega un poco con estos roles Pero entonces aquí entra que yo me quedé sentado esperando A que la lucha fuera subiendo de nivel poco a poco Y no fue así La lucha terminó de una manera adecuada Ya que como comento, no hubo bases sólidas para hacer esta lucha Pero ya las hay Puesto que la lucha terminó con un místesis volviéndose rudo Esto es bueno ya que tenemos por fin una lucha rudo contra técnico Y donde probablemente se van a jugar muchos roles Yo puedo llegar a pensar que van a haber dos luchas más En la cual probablemente la segunda lucha la gane Rey Mysterio otra vez Y la tercera ya por fin La tercera es la vencida Ya místesis gane Espero que esta rivalidad vaya evolucionando poco a poco Ya que aunque pesar que esta lucha no tenía bases sólidas Es un buen atractivo Como comentario final no entendí por qué A ver no, Pentagon Jr. y Joe Lider se adentraron a la lucha Inclusive Conan Ya que místesis rechazó totalmente la ayuda de ellos Simple y sencillamente salieron y madrieron a Rey Mysterio Espero que en el próximo evento que es en Octubre en Héroes Inmortales Ya haya una rivalidad sólida entre Rey Mysterio y místesis Ya que esto es muy importante para que la afición se envuelva más y más y más Resalto que no es incorrecto que AAA haya hecho esta lucha solamente por dinero Ya que para eso contrata a los luchadores para tener beneficios Pero lamentablemente esto se hizo muy evidente en esta lucha Otro error y que la gente no pasa desapercibido Es que no entiendo por qué Conan sale a madrier a Rey Mysterio o no hacer nada Porque en sus redes sociales se manifiesta a todo pulmón que estos dos individuos tienen una buena amistad Entonces sería importante que AAA cuidara todo este tipo de cosas Quiero comentar que este evento de Triplemania 23 yo lo percibí como un evento totalmente normal No pareció que fueran los 23 años de AAA Pero aún así no está todo tirado a la basura ya que cerró de una manera adecuada Sin más que decir te invito a que te suscribas a este canal en la parte de abajo Y compartas el video para que más personas puedan ver este contenido Si gustas puedes anexarte a las redes sociales que también están en la parte de abajo Y ver los demás videos ya que en este canal hay contenido diverso de este deporte Muchas gracias por ver este video mi nombre es Willow Von Hardy Estarte pendiente de mi próximo video el cual será la rivalidad entre Brock Lesnar y Undertaker Muchas gracias y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!